¡Suscríbete al canal! Como Charmander, que me costó mucho más buscar los Shiny, pero bueno, también me costó un poquito, no mucho, pero bueno, lo hemos conseguido. Me salió con Naturaleza Usada, que es perfecta para Sylveon o Vaporeon, que son los dos que estoy pensando a ver en cuál evolucionarlo. Aquí no he podido grabar la evolución de mi Charmeleon a Charizard, pero bueno, lo habéis visto, que me ha evolucionado al nivel 36. Yo creo que los juegos de Eric evolucionaban al nivel 45, pero no sé si es un bug o algo, porque a mí al menos en Pokémon Z, cuando jugué en Pokémon Añil y en el Opalo, me evolucionaban al nivel 45. Pero bueno, no sé, le oímos un bug o yo qué sé, o sea, ha cambiado el nivel, no lo sé. Y bueno, pues aquí estamos, que nos hemos enfrentado aquí a Erika en Ciudad Zulona. Y después de Ciudad Zulona, pues tenemos que dirigirnos hasta Pueblo Lavanda. Bueno, no, es verdad, Pueblo Lavanda no. Tenemos aquí en Ciudad Zulona, en el casino, que vencer a los miembros del Team Rocket. Así que en el siguiente episodio, ¿vale? Vamos a ir a derrotar a los miembros del Team Rocket. Adiós. Adiós.